¡Suscríbete al canal! Ten cuidado, que boy anda el camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Ten cuidado, que boy anda el camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Cuidado con el camaleón que boy anda, siempre el que vocifera es el menos que manda Tiene su camuflaje pa' escabullirse, tú lo ves reírse pero por la envidia quiere morirse Esperando el momento oportuno pa' darle el golpe Muchos se ponen torpes, no aguantan el torque Que por eso al tío se lo digo todos los días que tenga mucho cuidado en quienes confí Ten cuidado, que boy anda el camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Ten cuidado, que boy anda el camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Porque en este mundo todos somos hermanos, pero como caí a ver siempre hay un gusano Que corta la mano después que lo alimentamos, pero largo el tramo y después se la cobramos A veces pienso en quienes son reales, quienes son los que son, el que no que entonces hable Y diga lo que representa, siempre todo se calma cuando viene la tormenta Detrás de la risa está el rencor, te conozco camaleón aunque cambies de color En esta vida es una apuesta, hacerse de lo de uno cuesta Siempre hay que andar con respuesta, porque hoy en día cualquiera se presta Ya no queda casi gente honesta y los camaleones haciendo fiesta Eso es lo de ellos, el camaleón es lengua y largo Pendiente a lo que cargo, te puede hacer pasar el trago amargo Cambiando de color pa' no dejarse ver, puede ser tu hermano y se te queda con la mujer Cambiando de color pa' no dejarse ver, puede ser tu hermano y se te queda con la mujer Por la mujer ten mucho cuidado, que por la calle está pendiente un camaleón Y está maquillado y se disfraza fácilmente cambiando de color Ten cuidado que body and the camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Ten cuidado que body and the camaleón está pendiente y se disfraza fácilmente Se hace pasar por tu amigo cambiando de color y después te mete caliente Tienes que tener cuidado con el camaleón Tienes que tener cuidado con el camaleón Que ese sí que cambia de color pa' que no lo vean Blanc, Declés Damasta, Dr. Hayes, Valver, Codo, Guayacol Bajo, Declés Damasta, Dr. Hayes, Valver, Codo, Guayacol Gracias.